que onda banda nosotros somos los queremos invitar este 16 al programa de la banda rockera en el museo del pulque y las pulquerías jueves 16 de junio a las 7 de la noche programa de la banda rockera allá nos vemos ya los esperamos andrew ruidolfo daniel y el macizo para pasar ahora chido en una tarde noche de buen rock and roll la página de ruidosos por facebook ruidosos ruidosos oficial